Y a que no sabes qué. A que no sabes qué. Te voy a tener con la intriga. Ay. Buenas noches, SESB. Ando mal. Ay, me siento hasta mal. Bien dormida. Ando porque ayer mi hija estaba bien mala con calentura. Ayer la tengo con calentura, ¿verdad? Pero ya no como ayer. ¿Qué viste? Ahora si te interesa saber. Nora, no. Uno no te voy a decir. Tu casa sola, güey. Tu casa sola. Bueno, la casa de tu ex marido sola. Como que no está aquí o quién sabe. Sola la casa oscura, oscura. Parece casa tétrica, güey. En serio. Parece casa tétrica. Y pasé de pura chiripa, ¿eh? Andaba buscando una dirección. Y me acordé que no era ahí, que era la calle más arriba. Chismes. Y luego. Y luego. Ya que tú no das ningún chisme. Luego, ¿qué? ¿Eh? Ya. Y aquí eran mamaronas. Quedan mamaronas mis pestañas. Ya las peiné. Es que las tenía en el líquido. Siempre se me olvidan quitarlas. Y las tenía en el líquido. ¿Dónde? Donde las pongo para lavarlas. Ay, no. No está ahí. Ah, con razón. Con razón. Con razón. Ay, güey. Con razón está todo solo tétrico ahí. Dije, caray. Se cambió de casa. Ah, caray. Con la otra. Con tu comadre de leche. O con quien se cambió de casa. ¿Eh? O contigo. No, ya. Este, ¿con quién se cambió? Es broma. Ay, ahora como echarte carro. Ay, no. Yo vine hija de la chingada, ¿verdad que sí? No, no te creas. ¿Con quién se cambió? Porque si tu casa es... Ay, bueno, ahí es la casa de tu ex. Sola. Parece... Pendeja. Yo lo dije sin pensar. Yo lo dije riéndome. Ay, no, no. Capaz si diga que si ve qué pasa por ahí. Voy a decir esta... Le voy a haber dicho. Cuca la mandó a cuidarme. De mi cuña no vas a estar hablando, ¿eh? Ay, de ti también voy a hablar a ti. De ti también voy a hablar. ¿Qué diré de ti el día de hoy? ¿Ya te bañaste, jodiendo? ¿Ya te lavas a los de huejolote? ¿O no? Te lo has a los de huejolote? No. No. Gracias.